La vida es igual La vida es igual Oh, ay, no hay que llorar La vida es igual Es más que yo vivir tanto el sol Oh, ay, no hay que llorar La vida es igual Y la tierra se basa en el sol Oh, ay, no hay que llorar Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que todo un día va a cambiar Tiene que saber que no es así 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 Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es igual La vida es igual Y la vida es igual Y las penas se van tanto el sol Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es igual La vida es igual La vida es igual Es más que yo vivir tanto el sol Oh, ay, no hay que llorar Lloran al lado del carnaval Y la pena se dan tanto al sol Carnaval, por el rey no hay que llorar Para gozar, pero disfrutar de vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que cantar Carnaval, todo aquel que piense Hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos maltratan Para Carnaval, la vida es un carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo ver aquí? ¿Puedo ver? ¿Viste el leviado? ¿Viste que le ha... ¡Qué bonito!